¡Suscríbete al canal! La pueden reemplazar, yo en este caso voy a usar un tubito de estos que son así como que del papel higiénico, tengo papel DS, tengo mi pistolita de pegamento caliente que puedo utilizar pegadura normal si no tienen una de estas, tengo mis tijeras, tengo adornitos, no sé qué voy a utilizar aún, así que bueno, tengo aquí, tengo por ejemplo unas estrellitas, tengo una campanita que encontré de cartón, tengo brillitos, tengo este de estos moñitos, tengo de este foamy para envolver, pero si no tienen foamy pueden utilizar papel normal o pueden pintarlo simplemente, usen lo que tengan en casa, tela inclusive pueden usar tela, tengo de estos limpia pipas, pueden usarla igual, cualquier color que ustedes quieran, que ustedes tengan, yo tengo estos así que los voy a aprovechar, una bolita, tengo esta de madera, tengo mis pinturas pascas que pueden utilizar marcadores normales, o pinturas acrílicas o pinturas acrílicas o de cualquiera, yo en este caso tengo estas así que voy a usar estas y cinta, así que bueno, pues empecemos! empecemos! ok, lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar mi rollito este de papel y lo voy a estar cortando y voy a hacer así como un tipo conito, así que bueno, voy a cortar un pedazo de aquí, nada más para que pueda, más o menos como que formarse el conejo, así, y voy a pegarlo con cinta, esto lo voy a hacer con cinta para, nada más para ayudarme, y ya después lo vamos a estar forrando, así que bueno, con mi cinta lo voy a pegar. Y me vieron, aquí abajo nada más le corté lo que quedaba chueco para que pueda quedar así parado, y voy a agarrar la bolita que tengo y nada más voy a asegurar que quepa aquí, y siento que se ve como rara, está como muy grande, entonces voy a tener que cerrar esto un poquito más, porque quiero que parezca como un cuerpecito esto, entonces bueno, voy a cerrar nada más un poquito más aquí con la misma cinta. Ahí está, y listo, así me gustó, y ahora lo que voy a hacer es que voy a estar forrando este en foamy. Y bueno, ahí está ya bien pegado, y ahora voy a cortar el exceso, y lo quiero que me quede un poquito más alto, entonces voy a cortarlo un poquito más largo a lo que lo tenía, puedo simplemente cortarlo así en cortito, pero no sé, siento que se va a ver más bonito así grandecito, entonces bueno, lo voy a cortar de aquí, y el conito va a ayudar a que se quede en su lugar, o sea, que no se doble vaya. Ahí está, y bueno, ahí queda ya, ahí me gustó como quedó, y este lo colamos y sigue quedando, entonces bueno, ahí está. Ahí quedó ya, y ahora voy a estar agarrando esto, y este lo voy a estar pegando aquí, porque esa va a ser la cabecita. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer la carita, simplemente voy a agarrar mis marcadores pascas, le voy a hacer pelito, y bueno, en este caso lo voy a hacer con pelito café, le voy a poner como pelito, y le voy a poner unos ojitos, y le voy a poner la boquita, así que, pues, voy a hacer eso. Ahorita su carita, o sea, ahí quedó, le hice muy sencilla, nada más le puse su pelito, le puse los ojitos, cachetitos, un puntito para la nariz, y la sonrisita, ¿ok? Y bueno, ahí quedó, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar uno de estos, y este lo voy a poner así, y este va a aparentar como que son las manitas. Y escogí este porque tengo de este otro, también lo pude haber utilizado, vean como también funciona, pero este como tiene estos pachoncitos, sentí como que iba a parecer más como si fueran bracitos, entonces, bueno, voy a aprovechar como lo tengo, y voy a utilizar este, y lo quiero que quede del mismo tamaño, entonces voy a ponerlo así, para cortarlo y que quede igual. Ok. Ahí está, y ahora simplemente este lo voy a pegar aquí en la parte de atrás, de esta manera. Eso nada más fue, como les digo, nada más lo pegué básicamente de aquí, y ya da la apariencia que tiene bracitos. Ahí está. Ahora voy a estar agarrando este, y con este voy a hacer lo que es el arito de la cabeza, entonces con este simplemente voy a hacer un circulito, un arito, así, y lo voy a atar, para que no se me vaya a deshacer, lo voy a atar de la mera orillita, así, lo voy a hacer como un doblez para que no se me vaya a abrir, ahí quedó ya, y esto lo llevo hacia abajo, y corto así, pero bueno, entonces voy a medir, porque quiero que quede al nivel que es, entonces bueno, yo creo que aquí, voy a cortar por aquí así. Ahí está. Y este lo voy a pegar así, y ya va a dar la apariencia que tiene su arito. Miren qué bonito va quedando. Ok, ahora voy a estar agarrando, ya que lo tengo aquí, voy a estar agarrando un foamy, tengo este dorado, puede ser cualquier color, yo tengo este dorado, que es el que voy a estar utilizando, lo voy a voltear al revés, y voy a dibujar como una ala, porque quiero que sea un ángel, entonces voy a dibujar una ala de ángel, y lo voy a hacer súper fácil, simplemente así, así como onditas, y este lado así. Entonces bueno, como ven, ahí queda como una alita, así. Entonces lo que voy a hacer, le voy a cortar este pedazo, y esto lo voy a estar doblando, para que quede justo donde voy a cortar, y voy a empezar a cortar esa forma. Como les digo, son onditas. Y si la abrimos, nos queda así. Entonces por eso fue que cortamos solamente un lado, doblamos, y al abrirlo, ya nos queda así. A este, si quieren, ya le pueden hacer como líneas. Yo en este caso, simplemente con el mismo lápiz, voy a hacerlo así, nada más para que dé como profundidad, y ven que se alcanza a ver así como que las líneas del, donde están las onditas. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Ahí está. Y es nada más para que se vea como que más como una alita, y no nada más así como que plano. Y ahora voy a pegar este, así, en la parte de atrás. Y eso va a, van a hacer las alitas, y aparte va a ayudar como soporte, para que nada de esto se vaya a despegar. Y voy a agarrar uno de estos moñitos, y se lo voy a estar pegando. Como les digo, eso no es necesario, eso ya nada más como adorno, pero vean, como es este amarillo, pues pienso que se va a ver bonito, así que bueno, voy a poner un moñito, nada más como decoración, aquí en la parte de enfrente. Y bueno, así la podemos dejar ya, o le pueden agregar algo a su manita, o sea, un regalito, una velita, alguna cosa, una velita de papel, cualquier cosa que ustedes quieran, pero yo en este caso, decidí, por una campanita, entonces lo que voy a hacer, es que simplemente, se la voy a estar metiendo aquí por las manitas, la parte de arriba, y simplemente voy a doblar las manitas, o bueno, el esto, para que no se salga, simplemente voy a doblar así, y voy a hacer lo mismo con la otra, y voy a doblar así el otro lado, y eso va a ayudar a que no se caiga, y se ve como que si la estuviera detenida, listo, entonces la movemos, miren que bonito, y listo mis amados, así quedó este, super lindo angelito, esa angelita, a mi la verdad, me encantó como quedó, vean su carita, está super linda, la pueden hacer, yo les digo, de color que ustedes quieran, pueden utilizar otro tipo de papel, yo en este caso utilicé foamy, pero pueden utilizar cartulina, pueden utilizar, en vez de foamy acá, pueden utilizar tela, pueden simplemente, pintar el, el rollito de papel, entonces este, si no tienen, bolitas de esas de madera, pueden utilizar una pelotita, o podría ser, a lo mejor, un lita de esas de, de, de hielo seco, al menos yo lo conozco como hielo seco, nunca me aprendí el nombre en español, a, y les digo, yo puse una campanita aquí en sus manitas, porque fue fácil, como tenía, el limpia pipas, pues fue super fácil, atarlo, pero, y aparte se ve bonita, combina con, con las alitas, pero pueden utilizar, cualquier adornito que tengan, o simplemente la dejan abierta, sin, sin nada, o un papel doblado, dando la apariencia como que está leyendo, o cantando, pero sí, quedó super bonito, y bueno, la parte de atrás, pues como verán, me quedaron las mías, porque corté, un poquito más ancho de lo que era, la línea que hice, pero no importa, eso no se va a ver, o igual lo pueden tapar, pero sí, creo que queda super bonita, a esta, si gustan, también le pueden agregar, un listoncito, y la pueden utilizar, para ponerla así, este, en su árbol, o pueden también, otra idea, es que pueden utilizarla, para ponerla en la parte de arriba, de un arbolito, como verán, tiene esta entrada, entonces, si tú tienes tu arbolito, cabe fácilmente, como la parte de arriba, de un arbolito, entonces, si esta, pues angelita, creo que queda super bonita, y pues pueden utilizarla, de diferentes maneras, yo en este caso, nada, la voy a poner así, sobre una mesa, entonces no le puse nada, para colgarla, no la voy a poner en un arbolito, nada así, pero, creo que quedó super linda, pero déjenme saber, que les pareció, cuídense mucho, los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho, muchos abrazos, y hasta la próxima, y déjenme saber, si les gustó, y si llegan a hacer algo, una de ellas, o algo parecido, mándenme una foto, que me encantaría verlas, los quiero, y hasta la próxima, bye. chau,